Si juega 4-3-3, ¿sacrificamos a Macalister, Mariano? Si juega 4-3-3... ¿Con Di María? No, no, saldría a Lisandro. Julián... No, 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 saldría a Lisandro. O sea, sacas a Lisandro y pones a Di María. Pero no cabe. Pues si juegas con una línea de cinco... Tienes que jugar con... No, no, no. Mira, si juegas con línea de cuatro, juega Molina, Cuti Romero, Otamendi y juega Acuña. Después juegan los tres en medio, que es Enzo, Depol y Macalister y arriba Julián, Di María. No, no, Paredes. No, 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 Paredes ya no es titular en este equipo. Paredes ha perdido el puesto, al igual que Lautaro. Julián, Messi y Di María. Exacto. Esa es la que yo mandaba con el corazón. Esa es la que yo mandaba. Anda muy albiceleste el señor Laguna, compañero. Se nota, se nota. Yo sí quiero que juegue el fideo, caramba. Presentado por Volkswagen, Argentina tiene récord de dos victorias y tres derrotas. En finales de justas, mundialistas, los números de la Argentina. Fríos, fríos. Como revólver, como siempre, ¿no? De un partido parejo, me parece a mí, un partido donde los duelos individuales van a ser fundamental. Porque eso es así, hace un ratito decía Mareno y lo decía muy bien. Argentina jugó con cinco defensores contra Países Bajos. Ocupó muy bien el ancho de la cancha, ¿no? Hizo un buen traslado de balón. Aquí le estamos viendo los anotadores de Argentina, Jorge. Sí, los que más goles han metido con la Argentina. Leo Messi lidera, ¿no? Con once goles. Con once seguido de Batistuta, Maradona. Y además se va a convertir en el que más juegos de mundial, ¿eh? También, ¿eh? Sí, correcto. El que más golego de partidos jugados en un mundial superando al gran Lothar Mataus. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que quería comentar es que de pronto cuando Messi... Sin ser delantero, ¿eh? Sí. No, digo, cuando se prende en el partido, él solito desacomoda al equipo rival. Y eso también es una palomita a favor de Argentina. Hay que ver del otro lado cómo se acomoda. Es una diferencia mañana, creo. Claro, y hay que ver también del otro lado cómo se acomoda. Si va a ser, digo, normalmente es 4-4-2 y creo que no se va a salir de ahí. No le va a mover. Pero, digo, a la hora de no tener... Más 4-3-3, ¿no? No, digo... ¿Cesí? No, normalmente, digo, juega 4-4-2 con Chouameni y ahora Fofana, que fueron los dos contenciones. Dos por afuera, que son Dembélé y Mbappé. Mbappé y Giroud. De media punta juega Griezmann y Giroud. No, así ha jugado siempre. A donde voy yo es a la hora de no tener la pelota, se arma un 4-5-1, ¿no? Que ahí es donde empieza a trabajar en la fase defensiva Griezmann, que lo ha hecho hasta ahora de una manera extraordinaria. Y sabes qué, Ceci, independientemente también de las alineaciones, a mí lo que más me emociona todavía de este duelo para la final, es la revancha y los jugadores que continúan, aquellos que jugaban en 2018, continúan ahorita igual, desde Griezmann, Jory, Mbappé y del otro lado, Messi, Di María. Sí, son varios los que siguen igual. Entonces, por eso va a ser una revancha caliente este partido. Gracias. 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 Gracias.